Comedor el buen gusto, nos ofrece desayunos, almuerzo y cenas, venga y disfrute del exquisito pollo frito con tortillas o tajadas, chuletas, carne asada de res y de cerdo, también le vendemos filete de pescado, ah y en golosinas vendemos tacos, enchiladas, tajadas con carne molida y recuerde que preparamos riquísimas sopas los días jueves y domingos, también le informamos que contamos con fábrica de tortillas 100% de maíz, visítenos, estamos en el centro de Tabla B contigo a Farmacia Babel, llámenos al teléfono 97 79 53 29, hacemos honor a nuestro nombre, Comedor el buen gusto para servirle.